Conversamos con Giovanna Polarolco sobre la vieja polémica. ¿Qué es mejor, el libro o la película? El eterno dilema. Me gusta más la novela, la película es mala. Además, veremos el corto La huida silenciosa. Ya está listo lo que me pediste. Es el mismo con el que matabas a las ratas. El placer de los ojos, con Ricardo Bedoya. Este sábado a las 9 de la noche, por TV Perú. Mucho más que ver.